Ahí estamos, The Warning, esto se estrenó hace creo que como cuatro horas, hace cuatro horas, mira, no me equivocaba, o sea, esto yo lo agarro con mi pezuña, huele a nuevo, The Warning, agrupación mexicana conformada por tres hermanas y esta canción tiene en YouTube 50 mil views ya, pero ojo, en streams ya rebasa el millón de reproducciones, me da mucho gusto cuando estas cosas le pasan a gente talentosa, ellas están en el género rock diagonal metal, han hecho historia abriéndole a Muse en el Foro Sol, no nada más en el Foro Sol, creo que se fueron a abrirle a Europa algunas fechas, a Foo Fighters le abrieron los conciertos, eso te habla de la calidad que tienen, tienen próximamente un concierto en el Auditorio Nacional, que no me hagan mucho caso, pero creo que te va a falta un chingo, bueno, ya es Sold Out, su primer Auditorio Nacional es Sold Out, la están, la están reventando, ¡Yasmín! Muy buen dato, tienes toda la razón, le van a abrir a Evanescence, le van a abrir a Evanescence próximamente, entonces bueno, creo que ya de presentación tenemos suficiente contexto y esta, normalmente ellas escriben en inglés, no sé si aparte de esta tengan otra canción en español, pero según yo, esta es la primera vez al menos que yo las voy a escuchar cantando en español, un disclaimer, si estás viendo esto en YouTube, recuerda que casi todos mis videos son desmonetizados por factores de copyright, pero si te gusta este contenido, me puedes apoyar a través de los supers, aquí abajo de la pantalla vas a ver una cosa que se llama Super, que es como para colgar tus comentarios y, pero sobre todo, la neta es, es un pretexto para apoyar y si les gusta este tipo de análisis de contenido y de reacciones, la verdad es que me ayudarían muchísimo, pues. El amor que está consumiendo tu interior. This is fantastic. La producción, cabrón, ¿cómo se escucha la dimensión de, por ejemplo, notan que hay un elemento percusivo? Taca, 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 es el aro de la batería. Estoy confundido si es el aro de la batería, o sea, hagan de cuenta que está la tarola y tiene un borde metálico la tarola, bueno, en ese borde metálico le están pegando, si no es que le están pegando también a los lados, en la madera. A la par, va siguiendo ese ta, 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 va un crun, 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 que es esa técnica de palm muting, nuevamente las guitarras paneadas totalmente, una left, otra right, que eso significa que mandaron el sonido de la guitarra, uno para la izquierda y otro para la derecha tocando exactamente lo mismo, pero como la voz y este sonido del ca, 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 van en medio, por supuesto que no se atropella ninguna frecuencia, todo está como ordenado en la mezcla en diferentes lugares que suena súper nítido. Video muy cinematográfico. Ah, güey, estas morras son rock, son actitud, son... Güey. Es un tubazo en la nuca lo que acabamos de escuchar. Ya venía con cierto nivel de pesado, ¿no? En el sentido de que, bueno, tienes la tarola, tienes la guitarra con distorsión, tienes el palm muting, pero de repente es, güey, no has escuchado nada. La güera es la vocalista principal, todas cantan, pero la güera es la principal, vocalmente hablando, a la par de que toca la guitarra. Ella es la baterista y es mi crush, se llama Paulina. Es, no, verla tocar batería, en serio, que me descompone, o sea, me hace cortocircuito. Contexto también para quien no sepa cómo empezaron ellas, ellas comenzaron haciendo covers, me parece que el primero que hicieron fue el de Kiss, pero el primero que les pegó heavy, que se volvió viral, fue uno de Enter Sandman, de Metallica, donde veías estas escuinclas como de 10 años de edad, bueno, dependiendo, porque cada una tiene una edad diferente, pero súper chiquitas, güey, y veías a la bajista, que es la más chiquita de todas, con el bajo, güey, es más grande que ella, o sea, era más bajo que persona, y ahí estaba la morra tocando, se vuelven virales, y de ahí comienza una carrera que ha ido en ascenso, y que siempre les ha gustado cantar en inglés, sin embargo, el hecho de que estén lanzando una canción en español, con video y todo, esto para mí representa una etapa nueva en The Warning, y representa una intención verdadera de dar ese golpe de autoridad. ¡Ja! ¡Ya vimos quién pagó el video! Vuelven los Quijotes con nuevos capítulos en castellano. Inva de Cuartos, auspiciado por Pepsi Black. Es rabioso, eh, el verso. La voz no es tan agresor, lo que es agresor es el desprecio con el que Pao le está pegando a la batería. Rifándose en un juego aquí, eh, de, de, de Toms, ¿no? O sea, aquí lo que está haciendo es intercalar el golpe de, de la tarola acentuando con los Toms. ¡No mames, güey! ¡Qué calidad de producción! ¡Oh, oh, oh! ¡El precoro, güey! ¡El precoro ya en la iglesia! Y, y, y vaya pelo mierda del esposo, eh. Vaya que se lo pusieron peor que peluca de Ken. ¡Dime, ¿qué más quieres? ¡Ya no te lo niegues! ¡Dime, ¿qué más quieres? Cantando, pero con la garganta, cabrón. ¡Haz con mi vida, cabrón! ¡Me lo llevo todo! La voz de Daniela es súper poderosa, sí. Es que es como una combinación entre canto y grito, pero tiene mucho pulmón, mucho pulmón. ¡Qué bien, los llenos esconder! ¡Qué bien, los llenos esconder! ¡Ojo! ¡Viene puente! ¡Viene el puente de la canción! Que este, eh, el puente, bueno, para quien no lo sepa, siempre lo explico en mis reacciones, así que los que ya tienen más tiempo, pues sabrán que, qué chingados es el puente. El puente es este momento de la canción que une el penúltimo coro del último coro. Lo que ocurre en medio de esos dos es esto que estamos escuchando, y normalmente el artista lo que hace es que, eh, o cambia de armonía, o sube medio tono, o experimenta algo diferente que hayamos escuchado durante toda la canción en este momento. Vamos a ver cómo aprovecharon el puente y qué de diferente hicieron con respecto al resto de la canción. Está ocurriendo algo que, esto es ingeniería de audio. Primero, Está ocurriendo del lado izquierdo de las bocinas, solamente sale eso del lado izquierdo, y del lado derecho de las bocinas está ocurriendo tutupá, 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 tutupá. Pero ese tutupá, le están metiendo un filtro y un efecto de cut-off, que esto es como para que la... Hagan de cuenta que aquí hubiera una pared y del otro lado de la pared están tocando la batería. Entonces, escuchas como que a lo lejos, ¿no? Escuchas la batería como, como, eh, diferente. Hay frecuencias que quedan bloqueadas, entonces no escuchas con nitidez. Por eso suena así. ¡No mames! ¡Qué joya de producción! ¿Qué calidad de producción? ¿Qué madurez musical? No les voy a mentir. Me quedé con ganas de sacar la guitarra y ponerme a tocar con ellas. ¡Qué novedoso el hecho de que hayan salido al ruedo cantando en español! ¡Qué novedoso el hecho de que hayan salido! ¡Qué novedoso el hecho de que hayan salido al ruedo cantando en español!